¡Suscríbete al canal! Mi, o, como, u, su, a, e, o, video, y fiesta, u, agua, er, hermano, i, i, u, bilingüe, d, nada, r, señora, r, carrito, t, minuto, doble L, pantalla, y, ya, ñ, baño, h, hora, j, tarjeta, g, e, gente, g, i, gigante, ga, sígame, b, voy, q, que, zeta, buzón, oficina, papel, lápiz, inglés, teléfono, y, minute, o, 1, 2, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Master Madrofe e, completely,cket, tenei,ismatic... Y, kay, Yeah 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 11, 0,00, Gracias.